Y rápidamente ahora vamos con uno de los campeonatos de España, en este caso en el peso super ligero. El actual campeón y estudiado Jonathan Alonso va a hacer una defensa voluntaria ante el madrileño Rubén García. Esperamos que se prepare y los esperamos aquí en la basura. Turno para el aspirante Rubén García, conocido como el Pelin. Turno para el de la basura, campeonato de España en el peso super ligero. 62.700. Y recibimos con un fuerte aplauso al campeón de España de la categoría, Jonathan Maravilla-Alessio. 63.300. También fuerte aplauso al campeón de España de la categoría. Y vamos con la foto de ambos. ¿Qué dice? Aplausos. Aplausos. Gracias.